Es un venido de las páginas, el alto. A ver son venidos o no hay que acceder ante el cielo. Que estemos sentidos tarde. Que estemos en la otra que está aquí bonito. Así es, muchas gracias por eso que si vienes. Una vez más vamos a hablar de nuestro país. De otra vez, ahora mismo. Vamos con eso, vamos con eso. Las manos arriba. Gracias a vosotros, la bonita versión. Es así. No diría estarás, que no llegue a la mañana Oiga ya el tiempo, que no estás en el corazón No diría estarás, que no estás en el corazón Pero también, que no estás en el corazón Si, o no te, 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 o no te. ¡H ANDERAY! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!